Un 07 en progreso en el 500 de la avenida Norte, 22 clave 4, 1900 de la avenida Roth, apartamento número 2. Alerta a todas las unidades para el arresto de Bell Raymond. Sexo masculino, raza caucásica, altura 1,80 metros. A todas las unidades, la última dirección conocida del aspecto hotel es el 3720 del Boulevard Pondy. Es muy peligroso, procedan con extrema cautela, fuera. Vengan por mí, si quieren atraparme, se esforzarán mucho, idiotas. Eso es, Bell, muy bien. Ese es el camino que debes seguir. No, Mad Men. ¡Lo hice! ¡Nunca me atraparán! ¡Nunca me atraparan! ¡Nunca me atraparan! ¡Nunca me atraparan! ¡Nunca me atraparan! ¡Lo hice! ¡Ah! 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 ¡Aaah! No, no, haz más puro que más quieras, no me dejes caer ¿Qué estás haciendo? ¿Estás loco? Escucha, sabandija, porque solo lo diré una vez ¿Quién habló, Lucius Fox, en la estación del funicular? Con Díaz, Bruno Díaz Estás mintiendo, Bell Debes decirme la verdad No, no, no Estoy bien, hablaré, no fue Bruno Díaz Entonces, ¿Quién? Por última vez, ¿Quién fingió ser Bruno Díaz? ¿Quién fue? ¿Quién? Vaya, se desmayó